antes de comenzar les quiero decir un colmo cuál es el colmo de un niño huérfano ir a una pizzería a pedir una pizza familiar buenos chicos antes de comenzar quiero decirles que esto es una versión 2.0 de mi logo anterior lo único que cambia es que lo cambie de rojo a violeta y más eso le hice un emojis a continuación todos los emojis las ¡Suscríbete! Y eso es todos mis huelles, espero tengan un día bonito XR que es de noche, cuando subo este video. Suscríbete y si no lo haces, te vas al inframundo, como el conmergato, chao. ¡Suscríbete!